Aquí tenemos un equipo, un disímetro, con el fin de hacer la capturación de agua para muestreo de calidad de suelo, para determinar un nutriente de suelo, utilizando el fotón. Pero, para utilizar este equipo disímetro, que contiene de un embolo, esto con actividad se lo colocó 24 horas antes, se lo saturó en agua, tanto, trató de ver, empezamos una prueba de disímetro para poderlo saturar, con el fin de saturar esta parte de los líneas del equipo. ¿De qué lo conforma este disímetro? Este es un disímetro de HANA, HI23900. ¿En qué consiste? Entonces contiene, la tapa de bomba, que tendría que ser esta parte superior, tapa de bomba, que sella el nuestro embolo, el tubo de tomo de muestra para la solución de suelo, este es el tubo, en la parte inferior como yo decía, viene siendo la punta de cerámica, a punta de cerámica porosa, por eso se los saturó en agua, por poder capturar la muestra de líquido de agua en el suelo, y así poder evaluar los nutrientes. También contiene aquí una pinza por poderse echar eso, pues hay que, en campo, quitarle la presión de aire para poder capturar cierta cantidad de agua por un determinado tiempo, por eso, pues depende también del porcentaje de humedad que se encuentra en suelo. Esto es muy práctico para utilizarlo en ocasiones de parte agropecuada. Y aquí también contamos con una feringa de 30 milímetros. Esta, pues cuando yo la utilizo en un campo, es colocarla aquí, en esta manguera que trae el equipo, el exímetro, y haremos lo más posible de succionar la cantidad de aire, para que esta pueda luego destruir el cierre. Esto ahorita lo hace un campo. Entonces, bien, es que por anterioridad hay que dejar el disímetro saturándola en agua por 24 horas, como tenemos tanto en la parte donde tenemos la probeta, como interna en el disímetro. Ahorita les haremos conocer como lo utilizamos ya en campo. Comentarles que también el disímetro contiene una solución de esterilización, de utilización del disímetro. Esta solución también es una CHI 83900, que permite, como les diré, hacer una actuación de limpieza del disímetro cada vez que se lo vaya a utilizar. Entonces tenemos una solución. Esta solución, pues como les decía, pues ahorita como es un equipo que se lo va a dar el primer uso, pues se lo hizo saturar en agua. Pero luego ya del uso que se les dé a este equipo, hay que hacer la creación de saturación y luego hacer la creación de limpieza o esterilización del equipo, con el fin de que se pueda utilizar por largo del tiempo. Entonces lo que hay que hacer es, a esta solución que trae 100 milímetros, es agregarle la tercera parte del disímetro. Y luego hay que dejar por un tiempo, que se sature, pues también la parte, la cerámica que contiene, donde va a ser poder, dejarle un tiempo y luego, pues ese material que sabe, succionarlo con la jeringa, para luego poder evaluar un campo. Otra recomendación, antes de utilizar cinto, cuando se lo deje, se lo vaya a almacenar, siempre proteger la parte de la fruta o la cerámica del equipo. Entonces por eso hay que taparlo o cogerlo con una taleguita, antes de se lo va a almacenar. Aquí tenemos una clase de abono orgánico, elaborado ya, ya está continuando el trabajo y eso es lo que se va a almacenar los nutrientes, con el uso del equipo de, pues para recuperar el agua, la cantidad de, de, de líquido, para poder evaluarlo en el botómetro. Entonces, ¿cómo usamos cinto? Hacemos, pues esto depende, pues de la, de la altura que, que cuente, pues contamos con cinto. En este caso, usamos un cinto de 30 centímetros. Entonces, eh, pues bueno, aquí hay una ocasión de, de la evaluación de abono, pero también hay una ocasión de profundidad, pero si hay una ocasión de, eh, de evaluar un cultivo, una parte de la actividad agropecuaria, entonces depende de las profundidades que voy a tomar, ya sea de 0 a 15, de 5 a 30, pues sí, pues si utilizamos un cinto muy grande, pues ya, obviamente. En este caso, pues lo podemos hacer solo de, hasta 30 centímetros. Entonces, vamos a tomar un, eh, hacer un, con, un orificio, para poder empezar así. Hacemos un orificio, y lo que hacemos es lo siguiente, es, es sellar el corcho, el corcho, en un bolo, guiarlo bien, eh, que quede, eh, la manguerita dentro de la cerámica, lo vemos ahí, lo ingresamos, eh, pero entonces lo que quise más grande, y lo cortamos, 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 luego con la manguera, como quiero decir, aquí tiene una especie de llave que nos permite, pues, eh, ese, ese, ese aire que vamos a tener, pues, eh, que tiene una especie de llave. ¡Anda leces! y, succionamos el aire. Entonces aquí le estamos, si se ven, este empieza pues, a, regresarse. Entonces la cuestión es que, este empieza a ver el aire, por eso puede estar bien, bien sellado, equipo, como tal. Para poder hacer, si no se hace, ¿no lo hacemos? Seguimos, acerremos, si no necesarios, leñamos, y aquí está. y volvemos a ver la misma recibe vemos que se le ha enseñado y nos saltamos nuevamente y nos ha enseñado y nos ha enseñado y nos ha enseñado y nos ha enseñado y nos quitamos nuevamente la negra y hacemos otro más o menos unos tres por eso para que se le haya de una negra quitamos la negra y volvemos a necesitar y aquí vamos y quitamos la negra ahí lo ponemos en el equipo y el siguiente paso es para poder pescar el agua con la regadera le agregamos agua y lo dejamos por un determinado tiempo hasta que podamos cerrar la muestra y así y Ya ha pasado una eternidad de tiempo Pasamos a capturar la muestra líquida para su proceso de análisis en el fotómetro a la inicial de tener algunos nutrientes Esto es lo que es igualmente, agregamos la jeringa Quitamos el sello Y succionamos el agua Así es Así es Ahora entero sellamos Y quitamos el sello Lo que tenemos en cuenta es muy poca la cantidad de agua que tuvimos Es muy poca, ya lo agregamos en el frasco Igualmente hay que hacer la inspección de lavado el frasco Por eso esta, bueno, lo vamos a utilizar Esta, bueno, la volvemos a La volvemos a La volvemos a desayunar Por eso No estamos en el frasco Ya tenemos, vamos a tirar más de esto Y succionamos Y se oxigenamos Vamos a tener que tener coca el flequil Para poder mandarnos cuenta No se obtuvo en el momento no se ha obtenido una muestra entonces seguimos de espera